Me especial. de la encargada de almacén y acá se está pidiendo la separación del cargo de esta persona, cuyo cargo lo ocupa una doctora. Armando, ¿es prácticamente firme esa petición que ustedes están realizando? Gracias por la entrevista. Decirles que sí es firme y es firme porque tenemos suficientes motivos para justificar nuestras exigencias. Ejemplo, esa señora le dieron una notita donde es encargada del almacén y todavía no tiene contrato firmado. Empecemos por algo. Esa señora ni siquiera es empleada de la Secretaría de Salud. Le han dado la responsabilidad de resguardar los medicamentos de los centros de salud de todo el departamento del Paraíso. Hay una fuerte cantidad de dinero invertida ahí y ella debe rendir una fianza y tampoco lo ha hecho. Además de eso, ha llegado a hostigar, a perseguir a nuestros compañeros bajo la única justificación de que pertenecen a otro partido político que no es el mismo que a ella pertenece. Nos parece que los hondureños, como seres humanos, tenemos derechos y se nos deben respetar. Para eso existen las leyes. En ninguna ley de este país prohíbe que una persona que pertenece a un partido contrario al que está en el poder deba ser despedida y deba ser hostigada y humillado. Basado en eso, nosotros como representantes de los trabajadores, dirigentes del CITRA-SAO, a nivel departamental estamos exigiendo que se respeten los derechos de los compañeros. Y para ello necesitamos que se paran a esa señora. No podemos decirle ni la trasladen porque ni siquiera es empleada de salud. Estamos hablando que es persecución política, pero ¿de quién estamos hablando? ¿De qué doctora? Estamos hablando de la doctora Domitila Castellanos, que es la que han puesto ahí de encargada en el almacén. Y repito, ella no es empleada de la Secretaría de Salud porque ni siquiera tiene un contrato firmado. Sin embargo, a los ocho compañeros que les ha montado persecución son personas con un acuerdo permanente. Y tienen desde 15, 14, 12 y 10 años de laborar ahí. ¿Para analización de las labores completas acá? Bueno, el día de ayer se paralizó todos los centros de salud del departamento del Paraíso porque tuvimos la compañía, la presencia de los compañeros de todos los centros de salud, incluyendo los municipios del sur, estuvieron aquí presentes. Esperamos que hoy suceda lo mismo hasta que nos podamos sentar y llegar a acuerdos que realmente justifiquen sorprenderla. ¿Pero qué hay de los programas de vacunación que tienen cita ya? Principalmente los padres con los niños. Bueno, esto sinceramente se para momentáneamente, pero un niño no se va a morir porque nos tardemos uno o dos días sin ponerle la vacuna. Decirle que este personal de los centros de salud es muy responsable y cuando una madre de familia o un padre de familia no llegan con su niño al centro de salud, ellos van a buscarlo a su casa. Así que hablar de los temas de vacunación, no, esto no le afecta. Bueno, decíamos porque a tempranas horas mirábamos aún personas que estaban llegando a vacunar, pero ya la decisión es firme, es indefinida hasta que exista la separación del cargo de la doctora, que anteriormente ha sido señalada y que estaba ocasionando malestar en el personal, hostigamiento y persecución política. Compañeros, con este contacto nosotros volvemos a este estudio.